Hey, ¿qué onda? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sé que no he grabado videos como quería hacerlo por semana y es que ahorita se me está complicando muchas cosas ya que he querido hacerlo por semana, como les había dicho. Es que uno le dedica tiempo a las redes sociales, como tanto en TikTok, YouTube... ¿Y para qué? Para que al final de cuentas, de vistas, nada más llegue de una a dos personas. O tres personas ni siquiera le dan me gusta. O sea, se me hace muy desgastante estar grabando y para que no llegue a tantas vistas. Entonces, sí, no sé qué está pasando ahí con el aerorismo, cosas así. No me agüita porque al final de cuentas con que una persona me ve cosas así, pues ya me siento feliz. El punto es que si quieres ser un creador de contenido o algo así, pues tenedlo en cuenta que vas a gastar más en grabar videos. Vas a gastar más tiempo de lo que vas a ganar. Entonces, ya saben. Aparte, tengo entendido que se invierte más. Bueno, ahorita lo que yo he invertido más, he invertido más en el canal de YouTube de lo que me han pagado. De hecho, nunca me han pagado. Me pagan un poquito más este tiki-tiki. Y apenas, apenas lo está haciendo viral el del Borja, el del YouTuber que quiere todo gratis. Apenas se hizo viral ese video y muchas gracias. Qué bueno que se hizo viral ese video. El detalle aquí es que ahorita estoy batallando con la monetización. Ya que sí llegamos a los 10 mil, pero pues todavía no puedo mandar regalos, no puedo hacer nada de eso. Porque pues ahorita el canal de YouTube no me ha monetizado. Ahora sí, como les vuelvo a repetir, ya saben a qué la atoran. Si le quieren ser creadores de contenido, es algo que tienen que batallar constantemente. Y pues obviamente los malos comentarios, eso nunca falta. Pero eso ya depende de ti, no mucha gente aguanta los malos comentarios. Puede ver altas y bajas, como lo que está pasando aquí, ¿no? Pues igual, voy a echarle de más ganas. Voy a estar más al tiro en el canal. Pues igual, amigos. Pues como siempre, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Adiós.